Bueno, bueno, son las 12 y 12 minutos, fuimos hasta el casino como vieron y tuvimos que caminar unos, creo, como 15 minutos. Este es el autódromo, que está en una isla, aquí en Montreal. Tuvimos que venir aquí para ver un poco el skyline de la ciudad de Montreal desde este sector, sobre el río San Lorenzo. Acá podemos apreciar bastante, allá está el puente de la integración, y el perfil skyline de la ciudad de Montreal, en el fondo se ve el Montreal, que estuvimos esta mañana, ahora estamos en la otra parte, nos fuimos bien lejos, acá se ve bastante bien, desde este sector, de esta ribera del río San Lorenzo, el perfil de la ciudad de Montreal. Bueno, como te dije, este es el autódromo, que está en este complejo, que es una especie de parque dentro de una isla, realmente fue una buena idea instalar un autódromo en una isla, viene para toda la ciudad, evita la contaminación, y esta historia. Y por supuesto acá también funciona el velódromo, pues hay tantos ciclistas, y el casino, el colectivo que nos trajo, que es gratis, está todo oscuro, no se puede ver nada de afuera, justamente para no escrachar a la gilada, que viene a gastarse sus dólares acá. No parece buena idea, es igual, va. Vamos a ver un poco más y seguimos sacando fotitas, vella, vella, vella.